Hola amigos de YouTube, soy Sergio Bravo y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el acorde de La menor. Es muy fácil de hacer en el piano y es muy parecido al acorde de Do mayor. Además quedan muy bien juntos, ¿vale? Siempre se suelen ver juntos esos dos acordes. O sea que va a ser un ejercicio muy fácil y muy útil para nuestra práctica. Venga, empezamos. Lo vamos a hacer primero con la mano izquierda. Para poner el acorde de La menor vamos a utilizar las notas Do, Mi y La. Como el La no lo tenemos con ningún dedo, ¿vale? Normalmente usamos Do, Re, Mi, Fa y Sol. Lo que vamos a hacer es estirar este dedo a uno, el dedo pulgar, hasta La. Entonces tenemos Do con el dedo cinco, Mi con el dedo tres y La con el dedo uno. ¿Vale? Este sería el acorde de La menor. Es importante que en los acordes os aprendáis bien los nombres. El nombre del acorde, que sería La y si es mayor o menor, ¿vale? El acorde de La menor. Y vamos a hacer un ejercicio muy fácil que es cambiar entre La menor, Do, Mi y La. Vamos a cambiar entre La menor y Do mayor, que sería simplemente Do, Mi y Sol. El único movimiento que hay que hacer, estos dos dedos se quedan. El único movimiento que hay que hacer es mover el pulgar de La a Sol, ¿vale? Aunque este dedo se mueva y los otros no, los otros hay que soltarlos y volver a pulsarlos. ¿Por qué? Porque si no, no suenan. Hay que soltar y volver a pulsar. Hacer este ejercicio despacio, ¿vale? Es muy fácil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con estos dos mismos acordes va a ser aprender una técnica nueva. Vamos a aprender lo que son los arpegios. Un arpegio consiste en agarrar las notas de un acorde y tocarlas, en vez de tocarlas juntas en el tiempo, como hacemos siempre, de un solo golpe, consiste en tocarlas de una en una. Eso es. Eso sería un arpegio, por ejemplo, ¿vale? En cualquier orden, pero de una en una. Estoy tocando Do, Mi y La, que es el acorde de La menor, pero primero una, luego otra y luego otra. Este sería un arpegio, pero podemos inventarnos, podemos hacer el movimiento al revés. O me puedo inventar cualquier combinación. Por ejemplo, puedo tocar Do, Mi, La y Mi. O Do, La, Mi, La. Vale, cualquier combinación de dedos que se nos ocurra está bien para hacer este tipo de arpegios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ahora que hemos entendido lo que es el arpegio, vamos a hacer el mismo ejercicio que antes, ¿vale? La menor y Do mayor, pero arpegiado. Bueno, entonces, empezamos con La y vamos a tocar Do, Mi, La y ahora pasamos a Do mayor. O sea, siempre tenemos que tener claro que vamos a usar este patrón de notas, digamos. Vamos a usar las tres notas del acorde. Y vamos a tocar Do, Mi y Sol. Volvemos a La menor y Do, Mi y La. Y volvemos a Do mayor, Do, Mi, Sol. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Do, Mi, La, Do, Mi, Sol. Do, Mi, La, Do, Mi, Sol. Hacer Do así durante un minuto o un par de minutos no es muy difícil, pero bueno, está bien que tengamos la práctica hecha, o sea que no os lo saltéis haciendo un par de minutos. Venga, y vamos a pasar a hacer otro arpegio. Por ejemplo, vamos a hacer Do, Mi, La, Mi. Y luego Do, Mi, Sol, Mi. Y repetimos. Do, Mi, La, Mi, Do, Mi, Sol, Mi. Bueno, los arpegios funcionan como acordes. En el caso de que estemos tocando con esta mano una melodía, por ejemplo, y esta haga acordes, en vez de hacer acordes, pues muchas veces podemos hacer arpegios, ¿vale? De momento es una técnica bastante avanzada, nos va a costar mucho de coordinar, pero cuando ya tengamos una cierta soltura en tocar con una mano acordes y con otras melodías, ya iremos intentando cambiar los acordes por arpegios. De momento no tengáis prisa, ¿eh? Que como digo, es algo... es complicado, ¿vale? Es difícil de coordinar. Vamos a hacer entonces el acorde de La con la mano derecha y vamos a hacer un poco los mismos ejercicios, pero con la otra mano. Aunque sean los mismos ejercicios, yo siempre insisto en que es muy importante la práctica. Aunque ya lo hayáis hecho con una mano, ahora hay que practicar con la otra. Cuantas más horas de práctica tengamos con una mano y con la otra mano, mejor. Aunque sean los mismos ejercicios. Aunque ya sepáis cómo se hace el acorde de La, hay que practicarlo igual. Venga, entonces, para esta mano, si veis, Do, Re, Mi, Fa, Sol, no llegamos a La. Y no vamos a hacer este estiramiento. Lo que vamos a hacer va a ser estirar aquí. O sea, abrir... no vamos a abrir una tecla aquí, sino que vamos a abrir una tecla aquí, que es más fácil. Entonces, pulsamos Do con el dedo 1, Mi con el dedo 2 y tenemos La con el dedo 5. Como veis, es una forma un poco diferente de poner el acorde. En esta mano hemos tenido que desplazar algunos dedos. Por eso os digo que es que, aunque sea el mismo acorde, pero en cada mano es distinto. Entonces hay que practicarlo con una y con otra como si fuesen distintas cosas. Y ahora, para tocar el acorde de Do, para cambiar entre La, Do, Mi y La, entre La menor y Do mayor, lo que vamos a hacer es, simplemente tenemos que cambiar esta nota La por esta nota Do. Digo, por esta nota Sol, perdón. El Do y el Mi se quedan donde están. Solo hay que cambiar el dedo 5 en La por el dedo 4 en Sol. Como decía antes, estos dos hay que soltarlos y volverlos a pulsar, ¿vale? Que si no, no suenan. Entonces tenemos Do, Mi y Sol, pero esta vez lo tenemos con dedo 1, dedo 2 y dedo 4. Si recordáis, en los vídeos anteriores cuando aprendimos a hacer el acorde de Do, lo hacíamos con 1, 3 y 5. Ahora lo estamos haciendo con 1, 2 y 4, pero en las mismas teclas. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, ¿vale? Nos da lo mismo la digitación. Lo importante es que sean las mismas notas. La nota Do, la nota Mi y la nota Sol. Entonces, venga, vamos a practicar este cambio entre el La menor, Do, Mi, La, con dedo 5, y Do mayor, Do, Mi y Sol, con dedo 4. Con dedos 1, 2 y 4. La, Do. Venga, hacedlo así despacio unas cuantas veces, ¿vale? Cuando tengáis el movimiento pillado, que no es difícil, lo que podemos hacer es pulsar dos veces el acorde de La. Dos veces Do. Estos acordes, como digo, van casi siempre se les encuentra juntos, ¿vale? O muchas veces se les encuentra juntos. Entonces conviene que tengáis práctica en cambiar de La menor a Do mayor, porque aparecen juntos muchas veces. Venga, entonces, luego vamos a hacer tres golpes a cada acorde. La, 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 Do, Do, Do. Venga, y por último, cuatro golpes. Entonces, en casa, hacedlo despacio, ¿vale? Yo lo hago rápido para no alargar mucho el vídeo, pero en casa, despacio. ¿Vale? Tomamos el tiempo que necesitéis, ¿eh? No hay que correr. Lo importante es que os salga bien el cambio entre el La y el Do. Bueno, una vez que lo tengamos ya practicado, lo que vamos a hacer ahora son los arpegios. Igual, primero vamos a hacer Do, Mi y La. Y luego Do, Mi y Sol. Acorde de La. La menor. Do, Mi y La. Y luego acorde de Do mayor con Do, Mi y Sol. Y vamos a hacer el otro arpegio que hemos hecho con la otra mano, que sería Do, Mi, La, Mi. Y luego Do, Mi y Sol, Mi. Do, Mi y Sol, Mi y Sol. Y luego Do, Mi y Sol, Mi y Sol. Pues nada más por hoy. Estos ejercicios que hemos hecho con acordes, cada vez que os aprendáis un acorde nuevo, lo que tenéis que hacer es eso, juntarlo con otro acorde o con varios acordes que ya conocierais y cambiar mucho de uno a otro, como hemos hecho aquí, de Do a La, de Do a La, todo el rato. Luego practicarlo, pues eso, con un golpe, con dos golpes, tres golpes, cuatro golpes. Y luego lo que tenemos que hacer, pues es arpegiarlo. Tocar así ejercicios con arpegios, como hemos hecho ahora. La función de esto es, pues, tocar ejercicios que ya sabemos con otros acordes que ya sabemos, incluyendo el acorde nuevo que estamos aprendiendo. De esa forma, pues son ejercicios que ya tenemos controlados, pero les estamos añadiendo un punto de dificultad y estamos aprendiendo algo nuevo. Lo que quiero decir es que la forma de aprender nuevos acordes es esta, coger ejercicios que ya sepáis de haber aprendido otros acordes y repetirlos, pero con los acordes nuevos. Nada más por hoy. Un saludo y nos vemos en la próxima lección con un acorde nuevo. Gracias. 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 Gracias.